Ante la recurrencia de las llamadas extorsivas en el municipio y la región, el gaula militar invita a la ciudadanía a que si son víctimas de estos delincuentes, acudan a la fuerza pública. Según informó Asunzón TV Noticias, el gaula militar, gran parte de las llamadas extorsivas se siguen presentando desde los centros penitenciarios de la región y del país. Donde ellos comienzan a llamar a ciertas personas pidiéndoles algún dinero o pidiéndoles algunas cosas es donde ellos comienzan a llamar a extorsión y donde ellos comienzan a llamar a tal persona y como la persona que se encuentra en ese momento llamándola entra en la zozobra, entra en el miedo o en el pánico, entonces ella va y le consigna cierto dinero o comienza a pedirle ciertas cosas pero ella en ese momento no las tiene, no se comunica con tal persona sino que ella va y le consigna cierto dinero. Es importantísimo que las personas no le consignen a estos grupos, que estos grupos tienen de dar que en el día prácticamente están de uno a dos o tres o cuatro millones de pesos haciendo de la suya. La otra modalidad de extorsión que se está presentando es la de falso servicio, donde los delincuentes se aprovechan del trabajo que realizan algunos ciudadanos para pedir dinero. Es muy importante tener en cuenta que estas extorsiones o estos llamados, la mayoría la hacen de las cárceles, no las están haciendo aquí grupos que se encuentran aquí cercanos sino grupos que se encuentran alejados, por eso usted va a ver que la mayoría son de grupos carcelarios y igualmente a veces ocurre que son de gente que viene de ciertos lugares y no son llegados aquí al municipio de Sonzón. Asimismo los comerciantes que se encuentran aquí en este municipio, tener muy en cuenta que cada vez que hagan una llamada, por favor llamar al Gable de Río Negro Antíaco o a la línea 147 y no dejarse amedrantar por las personas que le están llamando, porque entra en el pánico o entra en la zozobra de que me van a extorsionar, me van a llamar tal persona, ya sea un familiar, ya sea un hermano, que yo tengo tal persona y en ese momento es donde usted comete ese error de consignarle a tal persona. Desde el GAULA se invita a los ciudadanos a que denuncien si son víctimas de cualquier tipo de extorsión, comunicándose a las líneas 147 o 320 851 1588 o al 310 567 6327.